Al cumplirse hoy 34 años de la creación del Plan Turquino como programa de desarrollo integral de las montañas que ocupan el 18% de la superficie del país, la vida de los montañeses de la provincia de Granma se consolida conforme las decisiones del partido y el gobierno de la república hacia el desarrollo económico, político y medioambiental. Así se conoció en conferencia de prensa del coordinador provincial Aldo Arevalo como antesala de un recorrido por la geografía del municipio de Guayarriva. Antes de llegar al mes ya todas las bodegas del Plan Turquino se encuentran abastecidas con la canasta familiar. Contamos con nueve brigadas de camineros, tenemos un presupuesto de 6 millones para atender estos camineros que tenemos más de 100 miembros de esta brigada de camineros. En el Plan Turquino en Guayarriva hace varios años está en cero la mortalidad infantil, el logro de los territorios. Mantenemos los consultorios médicos de la familia con sus médicos o enfermeras sin ningún tipo de dificultad igual que las diferentes escuelas que ahora aunque se encuentran encerradas pero se encuentran los maestros utilizando las telesclases yendo a las casas de los niños en los lugares más indicados de aquí del territorio. La estrella es uno de los consejos populares enclavados en la Sierra Maestra donde los lugareños reciben las bondades de la revolución. En materia económica y todo el desarrollo con la misma panadería, el joven club de computación, la biblioteca, el combinado, todo lo que tenemos aquí que eso en otros lugares de la montaña no se ve, muchos mini restaurantes que están funcionando con todo lo de la ley hoy. Vivir en las montañas tiene múltiples beneficios según lo plantean sus habitantes. Aquí en las montañas la estrella se vive bien porque tenemos cositas aquí, tenemos restaurante, tenemos aquí la televisión, aquí mismo tenemos la tienda y tenemos cosas aquí que son importantes. Este programa de acción intersectorial muestra avances a pesar de los embates de la pandemia y la crisis económica mundial. Sin embargo, el desarrollo de los recursos humanos no se detiene, como tampoco las acciones sectoriales y de los gobiernos locales en favor de los montañeses. Elena Lienz, en directo.